El plazo que tenemos, por ahí tenemos todavía fechas que recuperar, pero sabíamos que tenemos ahí un buen colchón, pero siempre paso a paso, partido a partido, y gracias a Dios nos están haciendo las cosas. Álvaro, y además hoy logran empatar ese arranque histórico, llegan a 10 partidos sin perder, ¿todo eso suma para ustedes? Sí, sí, es importante. Creo que nos estamos enfocando en cada partido, tomando la seriedad del caso. Gracias a Dios, por ahí estamos con el invicto y ojalá, ojalá seguir por esa senda. Álvaro, asistencia, usted es un líder en este equipo, con esa decisión. Gracias a Dios, estamos por ahí recuperando el nivel, por ahí creo que todos, siempre lo he dicho, cualquiera que juegue lo va a hacer de buena manera, todos somos importantes, ninguno aquí nos queremos titular, todos en cualquier momento pueden aportar al equipo, y gracias a Dios de momento, si sigo jugando, seguiré aportando. Se baja el ritmo en una etapa complementaria, Álvaro, se baja un poco el ritmo con respecto a lo del primer tiempo, ¿eso por qué? Bueno, tal vez tuvimos más el balón, ¿verdad? Bueno, lógicamente hubo mucho desgaste en el primer tiempo, prácticamente estuvimos debajo del marco de ellos, y ya en el minuto 20, segundo tiempo, por ahí ya el equipo lo sintió un poco, pero igual, creo que ya un 3-0, ¿qué queda? Tenía el balón y por ahí estábamos tranquilos. Estamos viendo la mejor versión de Álvaro Sánchez, ¿se quedó con la Liga? Bueno, uno siempre, siempre quiere mejorar, y lógicamente estar bien, me siento muy bien, físicamente y futbolísticamente, creo que me siento bien, y ojalá poder así para llegar a la meta, ¿verdad? Álvaro, me imagino que la selección está en mente para usted. Sí, sí, siempre, siempre ha estado en mente, siempre lo he hecho, yo voy a trabajar y Dios será el momento que me tenga ahí en la selección, pero de momento estoy acá y trataré de hacer bien las cosas. ¿Qué tan bueno siente ese momento soy yo aquí, Álvaro? Tomando en cuenta que el torneo pasado como que hubo mucha irregularidad, ¿verdad? Sí, sí, por ahí me lesioné dos veces, entonces, lógicamente, estuve parado un mes y el resto con la última lesión, y totalmente el ritmo futbolístico se le baja, pero creo que empecé bien, una buena pretemporada, he sido, por ahí, gracias a Dios, se me ha dado la oportunidad, he sido regular, y creo que eso es lo que un jugador ocupa, regularidad, y gracias a Dios la estoy teniendo, pero siempre viendo el equipo por detrás. Álvaro, ¿siente que este es su momento, hablando de la selección? Por lo que usted comentaba, la regularidad, los minutos que tiene, asistencias, goles, por ahí, ¿siente que ese es el momento clave para ella, en un Barça, pensando en un posible llamado a la selección? Sí, sí, uno siempre quiere estar ahí, siempre quiere estar, como dicen, en el equipo de todos, y sería bonito, sería bonito, por ahí he tenido el chance.